El ase inesperada en los servicios de agua en el país ha hecho que aumenten los reclamos de los consumidores. Algunas organizaciones que defienden los derechos de los consumidores han catalogado como ilegales estos incrementos. Y para conocer cuáles son los derechos de los ciudadanos y cómo realizar un reclamo a ENACAL, ahora nos acompaña en el estudio Juan Carlos López, director del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor. Buenas noches Juan Carlos, gracias por acompañarnos en el programa. Sí, bueno, muchas gracias y sobre todo por poder llevar esta información a la gente que ve esta noche. Antes de que entremos en materia, veamos esta nota que preparó mi colega Maynor Salazar sobre casos de personas que denuncian aumento en las tarifas de agua. Digamos, en el 2016 de enero hasta el noviembre he tenido, digamos, lo que marcaba, ¿verdad?, la factura y lo que me presentaba era de 600 a 800 Córdoba. Pero en diciembre del 2016 me llega a uno de 1.400. Y también lo incluyo en el reclamo que estoy haciendo. ¿Cómo es posible que me llegue de 1.400, donde mi promedio del 2016 ha sido de 750 Córdoba? Yo he pagado 500, 600, 700, 800, pero más de 800 yo creo que es injusto, porque en este año solo viene el agua día de por medio y a veces ni viene. Y tenemos que ir a traer agua en otro lado y pagar para traerla. Un incremento muy fuerte en la factura. Después que pagaba 400 Córdoba, los recibos salían de 4.000 y pico, casi los 5.000. Esos recibos se metieron a reclamos y hay una burocracia insoportable en INAA que no atienden los reclamos en tiempo y forma. A partir de enero, después que tenemos una cuota fija que era de 125 Córdoba, a partir de enero para acá han venido cobrando 538. Yo considero que el incremento ha sido demasiado desproporcionado, entonces también yo metí a reclamos esos recibos. Pero hasta la fecha, hoy estamos en junio y no han resuelto ni el primer reclamo que es de enero. Yo lo entiendo, que tenga un incremento, pero un incremento que sea razonable, de 125 que suba a 150, a 160, lo considero yo razonable. Pero de 125 a 538 me parece que es una soberana vulgaridad. Están compitiendo con Unión Fenosa aquí en Robamá. En el año 2015 empezamos a reclamar y estábamos pagando 156 Córdoba, 2015. Pero de 2015, en vez de bajar, más bien comenzaron a elevarse, elevarse, elevarse. Actualmente las facturas nos están llegando de casi 467, 468 Córdoba cada mes. La empresa, por cada factura que nosotros hemos metido en reclamo, o sea que nosotros estamos reclamando desde el mes de abril del año 2016, ya tenemos entonces abril 12 meses, mayo, junio, 14 meses en reclamo. Lo único que nos dicen es que está correcto el cobro, que eso es lo que consumimos, eso es lo que dice la empresa. Más bien hemos extremado las medidas de ahorro porque ellos nos dijeron quizás tal vez bajan mucho la palanca, entonces lo que hicimos fue poner un balde de agua y cada vez sea varón o mujer que entrara al servicio, ya no se bajaba la palanca, se echaba una pana de agua. Entonces se regaba el jardín, ya no se riega. Y la factura en vez de bajar, más bien sube, cada mes sube, 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 sube. Y la empresa dice, no, ese es el consumo de ustedes. Juan Carlos, vemos aquí historias de gente que hacen este reclamo, que dicen que la tarifa, lo que ellos tradicionalmente pagan por el servicio de agua, ha aumentado. Ustedes han denunciado estos incrementos, han dicho que estos incrementos son ilegales. Explícanos cómo ENACAL está realizando este aumento en las tarifas del agua. Bueno, prácticamente, como bien dice la nota, las personas se sienten afectadas desde el punto de vista económico. Segundo, porque ENACAL presta un mal servicio. Ella ha venido cayendo en deficiencia en estos últimos años. Pero prácticamente la forma como está haciendo ENACAL es ajustando tarifas de forma técnica. Es técnica porque no está adecuada a un marco legal. La ley 480, que establece el funcionamiento de ENACAL, te determina de la cual ENACAL va a establecer las peticiones de los pliegos de las tarifas. Puede decir cuánto necesitan ajustar el precio del metro cúbico. Y prácticamente el último ajuste que ellos pidieron fue para el año 2009. Están 2001 y luego para el año 2009, donde estipulaba cuatro tipos de tarifas. Y en base a eso, lo que ha hecho ENACAL es aumentar el precio de una forma discrecional donde las personas no se están dando cuenta. Por ejemplo, si el precio del metro cúbico, yo te comentaba, en el año 2010 o 2011 estaba oscilando entre 7 y 8 córdobas como promedio, independientemente de cada una de las tarifas, hasta el día 2017 tenés casi un precio en más de 12 córdobas. Y eso es que es un precio promediado. Y eso las personas lo pueden buscar en la página del Banco Central. Quiere decir que cuando ENACAL no solicita al INAH un ajuste tarifario, como vos lo planteas, incurre en una manera de ilegalidad, independiente de que el precio del metro cúbico no sea tan alto como pudiera ser pagado como en otros países. Sin embargo, aquí lo que se irrumpe es el marco jurídico para aplicación al derecho del consumidor y el irrespeto que tiene. ¿Cómo se determina según la ley las tarifas en el consumo de agua? Bueno, te establece parte del reglamento de INAH, los ajustes técnicos tarifarios, te establecen cuánto tipo de tarifas. Una de ellas es la tarifa asentamiento, conocida como tarifa T1, que es receptora de subsidios. Luego de eso tenés una tarifa conocida como tarifas casi residenciales, conocidas, donde hay personas que viven en lugares relacionados como colonias, Vía Libertad, Anexo, te habla Vía Sandino, entre otras que son colonias ya reconocidas, como el colonial también. Y luego de eso te habla de tres categorías, dos categorías más, que son lugares o residencias que son generadores de subsidios. Es una tarifa donde personas que, por ejemplo, viven en Osroble, viven en Altamira, en Bolona, u otras codificadas de acuerdo a la alcaldía de Managua, en correlación con una empresa distribuidora, y te establece que ellos son personas pudientes o consumos pudientes que pueden trasladarlo directamente a un sector que es receptora de subsidios. Y luego también tenemos las tarifas conocidas como generadores de subsidios de acuerdo a las instituciones, o sea, centros comerciales, instituciones públicas, instituciones privadas, también generan subsidios para también los lugares que no pueden pagar el precio real de la tarifa del servicio agua potable. ¿Cómo se deben establecer estos aumentos? Es decir, la ENACAL, que es una empresa, vos mismo lo he dicho, que es bastante deficiente y que además tiene un déficit millonario. Algunos dicen que son de 200 millones de córdobas, otros dicen que puede ser mayor a esa cantidad de dinero y posiblemente este dinero pueda ser utilizado para de alguna manera reducir ese déficit. Pero, ¿cómo se debe establecer el aumento en las tarifas? Bueno, normalmente lo que te manda la ley, el derecho administrativo, es que la empresa ENACAL, como empresa del Estado también, o podría ser privada, establece los mecanismos para que, y nada, como órgano de regulación, pueda verificar los costos operativos, las deficiencias que puede tener, inclusive por el tema de generación por bombeo, en parte de los pozos, y otro que está relacionado con el tema de la distribución, el tema relacionado también con los manejos de mantenimiento a la red relacionada de distribución ante el medidor y también internamente. Entonces, parte de esa deficiencia la ha manejado ENACAL. Y aquí yo quería, aunque tal vez no es posible enfocarlo, nosotros para el año 2013 comenzamos a notar que la problemática ascendía y era preocupante porque tuvimos a mano un decreto, un acuerdo ministerial de 10 del año 2013, donde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a petición de la presidencia, le estipula casi 250 millones de Córdoba a ENACAL para poder, de nuestros impuestos, poderle dispensar y poder pagar el servicio de energía eléctrica. Quiere decir que ENACAL ni siquiera puede pagar ese servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Eso causa un modelo de preocupación porque te das cuenta que ni siquiera es eficiente para poder llevar el agua a la población, no puede pagar su factor de energía eléctrica. Es muy difícil que también los órganos operativos internamente ENACAL estén trabajando con un modelo de eficiencia. Entonces cuando tenés ese pequeño déficit que se ha prorrogado por los siguientes años, estamos hablando que en el 2015 pidieron un aumento, 2016 también, y en el presupuesto de la República también, el presupuesto general de la República en el 2017 se otorgó una partida presupuestaria adicional. Hace poco también se le otorgó un adendum, un rescate nuevamente de ENACAL. Entonces ENACAL no está bien financieramente, creemos que este tema debe de abordarse, el gobierno debería estar interesado en esta temática, la administración pública, porque estamos hablando que es un bien que realmente se está regalando por un lado o se está mal aprovechando por otro. Entonces es prácticamente trabajar de la mano la relación de consumidores. Esta denuncia la estamos llevando porque no es la forma como se debe de aplicarlo, y que se esté irrumpiendo el derecho del consumidor. Pero también nos ponemos del lado de ENACAL, donde realmente ENACAL debe de plantear un modelo de rescate. Si ENACAL no hace eso, posiblemente dentro de dos o tres años vamos a estar apareciendo una crisis con el servicio de agua potable, o encarecida hasta tres veces más lo que estamos pagando ahorita. Una crisis que ya la estamos viendo. Hay zonas del país donde el agua prácticamente no llega, y otras donde pasan las poblaciones horas sin tener el servicio. ¿Cómo crees vos o cómo creen ustedes de la organización de la que forma el país que se puede mejorar la eficiencia de la empresa? Sí, de hecho parte de la defidencia de la empresa tiene que ver con cambios radicales. Creo que la administración que ha llevado ENACAL no ha sido la mejor. Creemos que ENACAL no ha llevado solicitudes, que nosotros inclusive como decimos hemos pedido de acercamiento, creo que hay que rectificar también el tema de los mercados. En muchos de los mercados el agua es casi regalada también. Muchas personas no están pagando el servicio de agua potable, y hay que establecer una campaña y hay que invertir también. Esto no debe ser un gasto público, esto debe ser un modelo de inversión por el gobierno, de la administración pública. Hay que reducir costos posiblemente en otros ministerios que se puede estar despilfarrando dinero, u otros beneficios que se está otorgando a la gente que posiblemente no es suficiente para poder abordar esta temática. Creo que hay que reducir los gastos públicos en otros modelos y debe de invertirse ENACAL. Eso no solo es parte del gobierno, parte de los conciudadanos la problemática subyace, pero también aquí hay algo que nosotros debemos de aprovechar. El año pasado se aprobó una ley público-privada, que se veró mucho con el COSEP y el gobierno, y la ley les permite que inclusive el sector privado pueda invertir en sociedad mixta con el Estado, como una persona pública, como una personería pública, donde entre ambos pueden rescatar a ENACAL. Pero eso sí hay una voluntad política, sí hay una voluntad empresarial por la cual deberían, no por lo que establece la ley, sino también porque muchas de las empresas que tienen muchos beneficios de bebidas carbonatadas, azúcares, entre otras, tienen beneficios y no se adhieren prácticamente a la ley 620, que le da demasiadas concesiones y demasiados beneficios para poder comercializar el agua, con las bebidas que ellos están produciendo. También está el derroche de los sectores productivos. Nosotros en este programa hemos presentado investigaciones relacionadas a cómo grupos importantes de producciones de arroz, por ejemplo, despilfarran prácticamente el agua sin que el ente regulador ponga un alto. Sí, efectivamente eso se rige con la ley 620, específicamente la ley general de agua, y eso es establecido para también crear modelos de cánones, como pagos que se deben de adicionar y que eso sea también redistribuido. La problemática aquí es que no existe, como hemos planteado, una fiscalización completa. El tema de los servicios públicos y los recursos naturales del país, pues cada vez están siendo mayor saqueados por determinados sectores, y eso no hace de que haya un análisis completo de poder determinar por dónde está la problemática. Con específico, volvamos al tema del arroz, y hace tres años los arroceros tenían una modalidad de financiar su factura de energía eléctrica, por ejemplo, porque no querían pagar la factura de energía eléctrica, decían que era muy alta. Entonces, pasando el procedimiento, reclamó ante la empresa distribuidora de Norte y Sur y el ente regulador INE, con tal de no poder pagar la factura en ese momento. Entonces, mirabas que hay una distorsión del modelo de hacer negocios, que los tenemos en casi muchos rubros del país. Hablemos ahora de los consumidores, ¿qué deben de saber ellos, qué debemos saber nosotros como consumidores, para cuando creamos que hay un aumento que consideramos ilegal, poder hacer un reclamo? Bueno, hay tal vez dos vías. Una de ellas es delimitar si el problema es de consumo, porque también puede existir el error que no sabemos si el tema es consumo, o el medidor no funciona adecuadamente, existe fugas internas, o está marcando un 0.18% o 0.25% de aire internamente, que puede representar últimamente hasta un 5% de aumento en el consumo. O sea, si es por consumo, o está determinado, como nosotros lo hemos denunciado, por aumento en la tarifa de forma técnica, las personas deben de agotar una vía de reclamo, que debería ser por escrito ante NACAL. NACAL debería dar una respuesta dentro de 10 días, pero esos 10 días se te prorroga posiblemente a 2, 3 meses. Y si después de esos 2, 3 meses una resolución, o a favor, previo a una inspección, o en contra también, previo a una inspección, las personas deberían de ir al ente regulador, que es el INE, que es el órgano de revisión en el tema de los consumidores, perdón, que es lo que es INAH, en el tema de los derechos de los consumidores. Y luego de eso, puedes ir a la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al ley 49 o ley 350. Es lo que mencionabas anteriormente, antes de que comenzamos el programa que estábamos conversando, la posibilidad de un recurso de amparo. Sí, y si vos agotas toda la vía administrativa, ya sea, por cada factura, por debes ser independiente, cada vez que las personas agotan el procedimiento establecido en las normativas, en los reglamentos, las personas pueden irse mediante la ley de amparo, la ley 49 o con la ley 350, siempre ante la Corte Suprema de Justicia. Solo hago la salvedad, los recursos de amparo son 30 días para que la gente llegue a la Corte Suprema de Justicia, y con la ley 350 es una demanda, sí, ante el ente regulador, que INAH. En una, siempre le decimos a la población, en una te defendes si es de ciudadanía, y en la otra estás atacando, porque uno te permite, como que es la demanda administrativa, te permite poder focalizar en un trámite inclusivo hasta en mediación, que las cosas mejoren. Entonces, es parte de una problemática que se está viviendo, es importante que la población lo sepa. Nosotros, el sábado pasado, llevamos a cabo un foro que permitió la pequeña conformación o la co-creación de un movimiento para defender a los consumidores del servicio agua potable. Uno, con información como ahorita estamos planteando, y dos, para que ellos sean un foco de denuncia para que otras personas puedan llevarlo y llegar a NACAL. Porque, posiblemente, si esto aumenta más de las 35 personas que están reclamando por esta problemática, posiblemente se va a establecer una demanda en contra de NACAL, pues, sobre todo por las afectaciones que se han incumplido. ¿Qué recomendaciones le dan ustedes a los consumidores, por ejemplo, que no están tan atentos al tema de estudiar el recibo que les llega de parte de NACAL, estudiar su medidor? Bueno, lo indicado es que hoy en día el tema de las tecnologías te permiten buscar información donde las personas deben de accederlo. Pero, insisto, si lo adecuado es que la gente le dé su factura y lo coteje con lo que dice el medidor, cuánto están midiendo en metros cúbicos. No se van a equivocar, se lee de izquierda a derecha, igual como los medidores de energía eléctrica. Y ese mismo cálculo, que puede variar un poco por la cantidad de metros cúbicos, que debería tener una cantidad de metros cúbicos relacionada a casi 2 o 3 metros cúbicos diarios, como ponderación, 2 o 3 metros cúbicos diarios. Inclusive todavía es una suma muy alta, ¿no? Porque estamos hablando que un promedio de metros cúbicos en el mes debería siendo 26, como establece la misma normativa. Y sumado a eso, las personas pueden descargar el pido tarifario que debería aplicarse adecuadamente, que anda oscilando casi 7 o 8 córdobas, la cual debería ser el precio máximo. Entonces, las personas deben de ir, debemos incentivar a que la gente vaya leyendo su factura, leer su medidor también, y que acuda a las instancias de NACAL para aperturar reclamos. Si un televidente quiere partes, algún tipo de asesoría de su parte, ¿a dónde puede llamarlos? ¿Cómo los puede buscar? Sí, nosotros, la manera de interacción más rápida es, tenemos nuestro sitio de Fanpage, que está como Ayuda al Consumidor, la gente... ¿Facebook? Sí, en Facebook, la gente aporta bastante con nuestro sitio de Facebook, y también puede hacerlo mediante el 833-618-43. Es un número que utilizamos con denuncias con WhatsApp, que la gente tiene una interacción con nosotros y respondemos casi al instante. ¿El número es nuevamente? 833-618-43. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!